Es un objetivo muy bonito de cómo poder coadyuvar en el desarrollo físico, personal, intelectual de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y hay otro objetivo también muy padre que es el fomento, el hábito del deporte, el hábito del ahorro. Eso es lo que nos mueve como institución para seguir promoviendo estos grandes eventos. Donde van a poder participar niños desde los 2 años hasta los 18 años, las distancias desde los 50 metros hasta los 5 kilómetros. Entonces premiaciones a los 5 primeros lugares para que se vayan preparando, para que entrenen un poquito y se ganen un premio en efectivo. Y además de eso va a haber tómbolas para que participen en la ripa de una diversidad de regalos. Yo quiero decirles que este evento no tiene ninguna inscripción, totalmente gratis, se pueden inscribir en cualquiera de nuestras cursales. Hay un requisito, con 50 pesitos abran su cuenta de ahorro. Ese es el único requisito que les pedimos a los niños, a los papás, abran sus cuentas de ahorro. Es de ellos, ahí va a estar su ahorro. Cuando ellos desean retirarlo lo van a hacer sin ningún problema. Hacemos la invitación para que a todos, a los papás, que tengan algún niño o alguna capacidad especial, tráiganos, que participen. Este año abrimos para todos, queremos que convivan todos. De verdad los esperamos el día 28 de abril. Va a haber muchas sorpresas, muchos regalos para todos ellos. Los esperamos con los bravos abiertos. Cualquier duda, cualquier información que necesiten, estamos aquí en Valeria, tocando el número 508.